Hola que tal amigos, soy Benefron comentando y en esta ocasión traigo un video que se va un poco sobre lo que vendría siendo el tema central de mi canal que ya sabe que son simuladores como E-Racing, Aceto Corsa, AR Factor, todos estos simuladores que tanto nos gustan a nosotros pero aparte de los juegos de supervivencia que también me gustan mucho aparte de eso me desvío un poco porque yo soy un feliz usuario de un Honda Civic EG4 de hace ya 20 años muy 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 bien cuidados, a lo mejor muestro por aquí una imagen en video, no lo sé todavía, vamos a ver si nos mostraré alguna para que ustedes se hagan una idea de cuál es el coche lo cierto es que he estado mirando ya desde el año pasado porque para el 2015 iba a salir el Honda Civic iba a cambiar, iba a ser un antes y un después y todo esto y a la final, bueno, la verdad que viendo las imágenes de Frankfurt las imágenes de Frankfurt fueron sencillamente fenomenales, yo decía, hostia, como llegue a parecerse a esto es que va a romper el mercado, es que las personas que miran, que miran, digamos, que ponen su mirada en un Golf o en un Cial León Cupra o en un Renault Megane RS o en algún Ford Focus RS los que ponen su mirada en eso van a voltear directamente y van a decir hostia, o sea, esto es la hostia o sea, impresionante y la verdad que las imágenes fueron, bueno, ya ven, o sea, es lo que están viendo son brutales, es un coche que la verdad no va a pasar desapercibido y habrá gente que diga que a lo mejor es un coche demasiado extremo y tal y bueno, en un principio yo pensaba y pienso todavía eso de que Honda no va a lanzar este coche porque a lo mejor sería saltarse un par de generaciones, ¿sabes? o un par de años, ¿no? y a lo mejor lanzarán esta versión extrema en algún momento o eso quiero creer yo debo confesar que esto es el Type R concept, ¿vale? que esto es un concepto de lo que iba a ser o lo que va a ser el nuevo Honda Civic ya saben que, bueno, ahora lo explico como ven, pues son líneas las líneas originales del coche es esta, ¿vale? la línea original del coche es esta de aquí que se desvanece por aquí y vuelve a nacer por aquí detrás ¿vale? pero ¿qué pasa? que, a ver, si me dejan, no me dejan vale, perfecto, pues nada aquí han tapado, por ejemplo, lo que vendría siendo la aleta izquierda o las aletas de aquí en los laterales es esto, ¿vale? comienza por aquí más o menos es todo esto y acaba aquí y acaba aquí, justamente con el faro el faro acaba aquí en la esquina y justamente ahí acaba el parachoque lo que es el paragolpe aquí se dice paragolpe aquí en España, perdón acaba aquí, ¿no? y comienza lo que es lata, ¿no? esto sería, digamos, la aleta hasta aquí abajo, la aleta del coche vamos a ver porque quiero dar muchas opiniones sobre esto y me gustaría que ustedes también me dieran las opiniones sobre lo que voy a ir diciendo son algunas especulaciones otras son opiniones personales, ¿no? por ejemplo he mirado en los coches que están sacando por ahí ellos a la calle y tal y ninguno tiene un faro un foco o faro, como se diga que se asemeje a este ninguno, ninguno y me disolucionaría bastante de que Honda a estas alturas en el año 2015 ya todos sus competidores utilizan faros con LED por ejemplo tenemos a Audi que utiliza unos faros que son bellísimos que son llamativos que son muy bonitos y funcionales y son funcionales Honda se caracteriza por ser una marca hasta ahora marca que, digamos, hace coches que sean funcionales al mismo tiempo que sean digamos son conservadores la verdad que suelen ser bastante conservadores suelen tirar más por lo conservador que por lo que por lo que por lo extremo, ¿no? entonces me haría mucha ilusión la verdad que Honda pudiera este año 2015 ya que van a lanzar un motor turbo con más de 280 caballos y me gustaría que también cambiaran esas líneas tan conservadoras y lanzaran un Honda Civic Type R agresivo como ven aquí ya vemos aquí que las líneas o sea es que son realmente llamativas, ¿no? o sea una de las cosas que más llaman son el ensanchamiento este que tienen de las ruedas y eso es una de las cosas que a lo mejor la gente del Type que compra un Type R le gustaría tener, ¿no? ese ensanchamiento así estilo rally, ¿no? que sabes que ensanchan así un poco los laterales que incluso lo utilizan sus competidores ya lo vamos a ver más adelante si se dan cuenta las llantas miren las llantas a mí se asemejan un poco a lo que vendría siendo esta toma de aire en el parachoque ¿sabes? tienen una cierta similitud y me gusta, ¿no? me gusta bastante son líneas agresivas pero yo no sé si son del todo funcionales me gustaría que fuera así porque, oye bueno este Type R turbo el año que viene va a ser turbo entonces me imagino que tendrán que tener unas entradas de aire más grandes espero que esto lo puedan utilizar ellos a su favor vamos a seguir como ven pues es un coche que es que no pasa desapercibido con unas líneas bastante marcadas muy agresivo las entradas estas de aire en el capó ya le digo yo que no las va a tener seguro o sea esto no creo que las tenga ni de coña si las tiene ya sería la leche ¿verdad? sería lo mejor pero no lo creo sin embargo si vuelvo a repetirlo y voy a ser muy cansino con esto me gustaría que tuviera estos faros de LED son impresionantes son brutales no pasan desapercibido como ven pues el spoiler el spoiler aquí es una cosa que no es normal ya le digo chicos no es normal he mirado el que va a ser supuestamente el que va a salir de la calle y la verdad que no tiene nada que ver con este solamente la línea así un poco de aquí arriba así que se asemeja un poco pero no tan tan grande tan voluminoso como este no sé ahora se lo mostraré para que lo vean tampoco tienen este no sé si lo ven aquí sabes que aquí termina el paragolpes aquí ves acaba con el ensanchamiento acaba el paragolpe aquí y justamente aquí aquí tiene como una especie de alas y simulando así un fórmula 1 ¿saben? que tienen así esas alas por aquí pues no olvidarse de eso porque yo creo que tampoco va a estar incluido me gustaría que fuera así y me gustaría que estas líneas de aquí del paragolpe fueran así de agresivas y que estuvieran estos leds aquí pero mucho me temo que va a ser el típico faro de siempre redondo soso ya que nos tiene acostumbrado onda ¿no? que no suele ser con unas líneas así tan tan agresivas y tan llamativas me gustaría que fuera un faro así un leds así seguramente estos leds a lo mejor tampoco es que sean muy funcionales tampoco es que alumbre mucho no lo sé no lo sé que iluminación tendrán estos lo cierto es que por lo menos llamativo sí que es aunque tenemos en cuenta que un onda type R está hecho para correr para correr y estoy casi seguro de que onda este coche tiene mucho 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 potencial por los motores por los datos que he estado mirando y tal son brutales voy a decirlo son 280 caballos es un motor turbo Vitec vamos a ver si lo veo por aquí delante como ven aquí la foto esta se ve bastante mejor un coche con unas líneas brutales para golpes es brutal es un coche como lo ven un poco más largo que el anterior que el anterior type R quiero decir que a mi el anterior no me gustaba mucho la verdad era una forma de balón ahuevada y la verdad que este tiene una forma bastante más alargadita más estilizada más bonita la verdad que el anterior type R no me gustaba mucho era una forma huevada así o avalonada la verdad era así como una mitad de balón con cuatro ruedas y un motor de carreras pero no no me gustaban mucho las líneas yo lo confieso era una cosa que no me gustaba mucho me gustaba mucho más el EP3 bueno las llantas son bastante grandes la verdad no creo que sean así tan grandes las de calle pero bueno vamos a ver que pasa bueno chicos aquí llegamos ya a lo que vendría siendo la mecánica vamos a hablar un poco sobre los datos técnicos de este coche este coche supuestamente bueno va a traer 280 caballos es un motor VTEC turbo que no es este que ven en pantalla porque este yo creo que es el que utilizan ellos para lo que vendría siendo la competición del turismo la World Touring Car Championship oh que bien me expreso dios mío me sorprendo yo mismo a ver este sería ese motor para esa competición no creo que sea este ni de coña y si vamos no lo creo no lo creo me gustaría porque porque el Type-R los Type-R los últimos pues los los Mugen también tienen esa culata así en metal roja muy bonita que los caracteriza entonces me gustaría que fuera de metal y no que fuera de plástico como se ve aquí aquí dice VTEC turbo new 2 litros class turbo charger gasoline engine o sea vendría siendo el motor turbo de gasolina no sé si será este motor 1.4 el de un litro no creo que sea el de un litro a lo mejor es el de 1.4 pero me gustaría la verdad que se asemejara más a esto a este que ustedes ven aquí a esta brutalidad de motor aunque no creo que venga con esto con esta bajante así ni de coña se va a parecer más a esto pero en 1 en 2 litros 2 litros vale me gustaría que la tapa esta de rojo típico de onda del Type-R de toda la vida me gustaría que fuera de metal no esta mierda de plástico porque que eso se lo dejamos a los coches europeos mariconadas como esta nada me gusta ahí que sea tapa de válvulas en metal así como los de unos metales es una aleación pero que viene así pintadita como esta que ustedes ven aquí así pintadita medio granulada las personas que han tenido onda saben de lo que estoy hablando chicos otra cosa que a mucha gente le preocupa seguro es el tema de que bueno se acaba el sonido ese tan brutal tan tan demoledor que tenía el anterior motor sabes que los motores de ondas eran caracterizados pues un poco por el sonido ese y por el sistema cuando entraba el sistema VTEC en acción esa patadita que daba y el sonido que cambiaba del motor cambiaba de un motor dócil a un motor de verdad que subía muy muy rápido de revoluciones es las personas que saben de onda las personas que han tenido onda saben de lo que estoy hablando y saben que es un coche de verdad que la primera impresión cuando lo conduce la primera vez que entra el VTEC en acción y todo eso la verdad te pone los pelos de punta es una cosa que te saca una sonrisa saben que es así bueno son supuestamente 280 caballos yo creo que yo creo quiero que se lleguen a los 300 la verdad más que todo porque bueno sus competidores van a tener más o menos esa cantidad de 300 caballos entonces digamos para que no sean de menos ni de más son 7000 revoluciones este motor VTEC ya saben que los motores de onda son bastante revolucionados y este no va a ser distinto son 7000 revoluciones sin embargo yo creo que esto a medida que vayan pasando los años van a ir subiendo más de revoluciones van a ir subiendo a lo mejor a las 8000 8500 que sería lo suyo que sería lo suyo para tener un coche bastante más agresivo y con más carácter a la hora de conducir que sus competidores europeos como puede ser el Golf R y bueno hacia León Cupra todo esto bueno chicos llegó el salón de París y volvieron a lanzar la misma bestialidad llamativa brutal que habían visto en el salón de Frankfurt lo mismo mismas entradas con este bajo aquí así bastante radical con su su aleta aquí impresionante ya aquí vemos las líneas ya aquí se ve en la separación un poquito también de lo que viene siendo la línea de lo que vendría siendo la aleta de la izquierda en este caso no derecha perdón bueno tienen aquí una talonera de no sé será de plástico imagino y la verdad que estas líneas son brutales o sea es que chicos impresionante la verdad muy parecido al del salón de Frankfurt lo único que ahora en azul con las líneas en rojo bastante agresivo sigue siendo agresivo porque las líneas siguen siendo las mismas el foco en este caso es ya te es funcional ya parece que está encendido aquí y ya ves como como le da carácter esto es que ya les digo chicos este morro si se lo llegan a meter al coche de calle va a ser brutal bueno aquí vemos más sobre el foco que les estoy diciendo el morro así alargado así y alargado muy bonito me gusta las líneas estas así como se desaparecen por aquí vuelven a nacer por aquí detrás y lo que es la distancia entre el paso de rueda y el ensanchamiento de verdad que me ha gustado me ha gustado es un coche muy muy bonito también lo personal como ven impresionante cuatro salidas de escape o sea dos de a cada lado eso parece que lo va a tener el de calle eso estoy seguro eso es al 100% seguro va a tener un spoiler seguro doble spoiler es como este spoiler aquí pequeñito y luego el de arriba así que bueno vamos a seguir teniendo esa deficiencia visual en la parte trasera pero que se va a acomodar con una cámara le van a meter una pequeña cámara para tener esa visibilidad que se pierde con el doble alerón vale 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 continuamos continuamos aquí en la parte de atrás la verdad que cambia poco quitando el spoiler que no es así ni de coña con el de calle las cuatro salidas sí que son así y la verdad que bueno por detrás no es un coche tampoco que sea ni es feo ni es bonito es peculiar es diferente diferente es la palabra correcta y aquí vemos el foco que tanto le estoy diciendo señores es brutal este foco este faro es muy 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 llamativo muy bonito le da mucho carácter al coche yo espero por favor la gente de Honda que lo metan que lo incluyan allí en el coche de calle porque le va a dar un carácter impresionante un aire diferente al coche y no el típico foco este de toda la vida señores de Honda por favor ya basta de ser tan convencionales y vamos a pasar también a ser un poco más agresivos Honda con su motor con su Type R 2015 no viene a la calle a ser amigos viene a machacar a su enemigo y el enemigo es todo aquel que no diga Type R así de fácil así de fácil bueno aquí vemos unas llantas creo que son de 20 pulgadas si si Z 245 30 ZR 20 20 pulgadas muy ancho me parece a mi aunque bueno con 280 o 300 caballos la verdad que necesita anchura este coche como ven pues el spoiler es un buen spoiler wow 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 señores brutal no sé si esto es fibra de carbono o qué o simula la fibra de carbono lo cierto es que es impresionante es impresionante yo estaba mirando el que va a salir supuestamente y no tiene nada que ver con este la parte de atrás por desgracia como ven aquí acaba la línea acaba una línea que viene de atrás a ver si se los muestro a ver si se lo puedo mostrar por aquí un poco más ves viene una línea por aquí que acaba justamente en el spoiler que acaba que acaba aquí aquí acaba y termina el spoiler digamos que aprovecha esa línea para meterse hacia adentro de la carrocería bueno chicos como ven esta fue unas fotos de unas imágenes del Honda Type R del año pasado probando el Type R el año pasado en Nürburgring como ven pues las líneas no se llegan a ver del todo están bastante tapadas bastante disimuladas pero ya podemos ver por ejemplo de que el ensanchamiento no es tan radical es un ensanchamiento digamos bastante más light más suave más descafeinado y bueno ni me gusta ni me disgusta digamos que no me termina de convencer pero bueno habrá que verlo ya pintadito en la calle a ver que tal el spoiler el spoiler bueno es un spoiler que nos imaginábamos no creía que fuera a ser tan agresivo y no lo va a ser ya ven que no es tan agresivo o eso creo yo lo mismo este es el el coche del año del TPR del año anterior pero con el motor nuevo no lo sé hay que vamos a ver que va a pasar los focos ya les digo no son los focos del concept car me hubiera gustado y me gustaría de que eso es lo que lancen a la calle lo que si vemos son las cuatro salidas por eso les digo que estoy casi seguro de que las cuatro salidas van seguro como ven aquí se ve mejor muchísimo mejor la verdad lo que va a ser más o menos el nuevo Honda Civic Type R va a tener esa línea digamos para darle un poco de carácter al coche en el lateral para darle algo más que sea un poco más llamativo como ven lo único que bueno si se dieron cuenta en el concept car más o menos es lo que es el labio este el no sé cómo se le dice la verdad el plástico este comenzaba un poco más por aquí arriba vale comenzaba un poco más por aquí arriba y era un poco más más ancho que este este la verdad que es bastante conservador y este aunque comienza más o menos igual que el otro es de una forma bastante más simple más simplona y bueno no sé no sé no sé creo que no este no es el Honda Civic Type R que va a salir a la calle pero se va a semejar muchísimo ¿no? este sigue siendo el mismo del año a principios de este año estas fueron fotos desde a principios de este año con los focos parecidos ya ven que parecido al anterior Type R no se diferencian mucho y me disgusta porque yo creo que Honda podía meter esos esos focos me encantaría que fuera así bueno aquí lo vemos de forma ya en la parte de adelante y como ven no tiene nada que ver con la línea esta agresiva que me gusta que me encanta la sigue teniendo pero lo que vendría siendo el parachoque y los plásticos estos que han puesto no aprovechan esa línea o por lo menos no le sacan el partido que si le sacan en el concept car me gustaría que la aprovecharan un poco más pero mucho me temo de que se va a semejar un poco más a esto y no a aquella línea tan tan ensanchada y tan bonita los focos chicos vuelvo a decirlo o sea me encantaría que fuera el foco del Type R Concept Car y no este como ven aquí pues si es verdad que el foco lo que es el paragolpes aquí simula un poco más al concept car y el foco no es tenía aquí una luz que era así a lo largo alargada muy bonita que no lo va a tener ya ven que es un foco redondo muy conservador digamos Honda a la hora de hacer sus coches no quiere decir que sean ni feos ni poco funcionales Honda busca siempre que sean funcionales y si es bonito mucho mejor pero bueno es un coche feo por detrás es un coche bonito me gusta lo único que por delante me gustaría eso me gustaría que pudiera ser un coche un poco que diera más carácter y las luces le darían bastante carácter lamento ser tan pesado con eso pero es que la verdad es algo que distinguiría un poco del coche para el año 2015 que más que más que más que más cosillas como ven aquí puede decir que simula el parachoques el paragolpes perdón que se me va el paragolpes simula un poco más al concecar pero con su con su luz redonda debe ser alargadita me gustaría que fuera así alargadita y no redondita pero bueno bueno chicos este ya es hay unas fotos recientes ya bastante más recientes como ven el spoiler trasero sigue siendo más o menos el mismo con unas líneas muy bonitas a mí no me disgusta lo repito no me disgusta para nada este spoiler están muy bien los focos van a ser los mismos nada que destacar por detrás porque por detrás es muy 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 parecido al concecar quitando lo que es el paragolpes el spoiler que las luces estas por ejemplo en el concept car las luces eran spoiler y entonces en el spoiler estaban incluidas las luces impresionante pero no va a ser este el caso como vemos pues aquí se llega un poco a ver la línea trasera y la línea trasera sigue siendo suave y se lo muestro y aquí en la parte de delante han cambiado han cambiado un poco antes era así con unas branquias aquí por ejemplo por decir algo unas branquias unas aletitas allí y ahora va a ser aquí en el medio un hueco ves como ahora ha cambiado un poco estas son imágenes recientes cuatro salidas seguimos teniendo las cuatro salidas eso es algo que le va a dar un carácter por detrás al coche y ahora sí que tiene una separación se acuerdan del concept car que tenía aquí como que acababa el parachoques aquí el paragolpes acababa aquí y aquí una latita bueno algo así han simulado aquí parece que sí mira ves aquí se nota un poco el huequillo ese sin embargo los focos van a seguir siendo esos redondos no son las luces estas de led a lo largo que me gustaría que fuera así y seguramente será porque a lo mejor es poco funcional no lo sé o porque es más caro no lo sé no lo sé lo cierto es que me gustaría que fueran unas led así a lo largo desde por aquí hasta abajo así muy bonita no lo va a ser no creo pero bueno esto estamos hablando de que es un coche que todavía no está bien terminado quiero decir también que este coche ya salió a la venta en el reino unido que por 3.000 libras ya lo pueden apartar así que oye eso está bien pero lo que puedo decir es que todavía ni en el reino unido saben el coche que están comprando aquellas personas han ido a apartarlo pero no saben lo que están comprando me imagino que tendrán a lo mejor algún tipo de cláusula para rescindir en el caso de que el coche al final no les guste como ven estas son fotos de por ahí en plan paparazzi tomadas por ahí en Estados Unidos pero estas son del año pasado y estas son las recientes estas son las de este año como ven pues creo que no cambia mucho con respecto al anterior lo único que cambia es un poco el parachoques los paragolpes estos que son un poco diferentes los faros siguen siendo redondos y tal entonces no hay mucho que destacar aquí lo único que no tienes el spoiler pero bueno este es en Estados Unidos creo no esto es probando dándole caña en no sé qué tiempo habrán conseguido le han tapado los logotipos de onda hasta en las llantas bueno como ven son llantas gordas creo que son de como mínimo serán dos pistones como mínimo serán dos pistones de doble pistón otra cosa se me había olvidado los amortiguadores son amortiguadores creo que el nombre es adaptativos no me crean mucho no me crean mucho creo que son amortiguadores adaptativos lo cierto es que tienen como tres tipos de funcionamiento en modo confort en modo creo que como normal digamos no sé y y el modo un modo un poco más deportivo me imagino que para la versión type R serán un poco más agresivos todas esas características así que bueno digamos porque por ese doble carácter el botoncito R que va a tener que va a ser como un coche bipolar o sea vas a tener un coche de calle normal digamos un coche normal y cuando aprietas el botón ese es como como si flotaras una lámpara mágica y saliera el tío que te va a cumplir todos tus sueños igual igual esto tiene que ser igual y bueno chicos hemos llegado más o menos al final ya aquí vemos lo que vendría siendo el cibi type R en teoría más o menos como iría quedando el cibi type R del año 2015 más o menos así y esto lo que pasa es que aquí hay color por lo menos aquí ya se ve algo del color y tal y la verdad que sería algo parecido a esto lo único que bueno es que los parachoques no van a ser tan agresivos como se ven aquí y tal pero más o menos algo así como esto vendría siendo no es un coche feo es un coche más bonito menos ahuevado menos avalonado como dije yo que el anterior cibi type R que no me gusta mucho y bueno chicos aquí vemos sus competidores como ven los competidores de 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 son coches con unos pasos de ruedas impresionantes son muy ensanchados bastante ensanchados con unas líneas bastante bonitas y bastante bastante pronunciadas no el Renault Megane Tropic RS o no sé qué algo así es yo de Renault sé poco pero ves que tiene unos parachoques ves muy bonitos de led por aquí tal un led por aquí o sea que que onda debería hacerlo también aplicarlo que porque sus competidores lo tienen ves como ves a este tipo de ensanchamiento es el que yo me refiero que debería tener el onda sabes un ensanchamiento así un poco más pronunciado más como esto más como esto me gustaría que fuera así y creo que no va a ser así por desgracia bueno aquí vemos el Audi ahora también el Audi RS3 creo que es este no lo sé lo cierto es que bueno tiene unas líneas impresionantes también muy marcadas muy bonitas focos con led focos con led onda focos con led faros con led o como le quieras decir faros con led y su correspondiente HID su correspondiente foco este redondo no sé cómo se llama ese ahora mismo se me ha ido el nombre pero vamos eso chicos aquí tenemos el Seat León Cupra otro bólido muy bonito y faros de led otra vez líneas bastante marcaditas un poco ensanchado la verdad que oye se diferencian un poquito con respecto a sus hermanos menores que es lo que yo digo o sea es lo que yo quiero que sepa onda que se diferencie un poco de sus hermanos menores no solamente por por el motor nada más bueno bueno aquí vendría siendo el S3 el que el que el que tenemos aquí y bueno este sería la versión 2015 estamos mostrando de que son la versión 2015 chicos así que bueno chicos lo voy a dejar de último con un video que tengo por aquí guardadito de un Honda Civic EK la versión de un Honda Civic Espero que les haya gustado Ya saben, like, comentario, suscribirse Y nos vemos a la que sigue Ya saben, pórtese mal Pero háganlo bien Hasta luego